Muy buenas y buenas amigos y bienvenidos a mi último capítulo de la historia de Spooky House of Drunk Skills y después de este capítulo vamos a proseguir con el DLC, Kanamari Hospital así que en el capítulo anterior casi nos morimos con el estrés que da a los inocentes de un parasito y por no perder la detención casi me mata y por no perder la detención de los hechos de pedro así que vamos a darle más con las últimas 100 habitaciones que obviamente esto es el... las habitaciones de la siena la expresión de la siena obviamente vamos a ver... izquierda... bien... medio... no... izquierda... derecha... izquierda... medio... me cago en la puta... entonces izquierda... derecha... izquierda... y derecha... vale... un patrón medio curioso ¿no? estamos acá en medio de una especie de roca... una pared de roca... si no me equivoco... vale... ahora sí estamos como en amnesia hoy... creo que no veo nada... no se ve un carajo... eh... tiene que ver ahí... vale... está roto... eh... vale... ok... sin ningún tipo... y acá... como que requiere un código... oíste... no... no requiere un código... vale... eh... mmm... mmm... no dice un código acá... que pueda resultar en utilidad... acá no... no hay nada que me resulta en utilidad... sí... no hay nada que resulta en utilidad... sí... sí... no hay nada que resulta en utilidad... vale... eeeeh... vale... lo debo... venga... esta es una puta... lo veo... no... no tengo... una forma de guiñarme... Cuatro, uno, dos, dos, ¿no? Perdón por acercarme mucho, pero quiero verlo bien Cuatro, uno, tres, dos Cuatro, uno, tres, dos Ah, vale, lo que me hizo Me va a hacer un puro para verlo, se ha mostrado una linterna Una linterna, por favor, una linterna Me va a hacer un puro para verlo Donde se salga aquí el ruido Y ya no, no me va a dejar de la mañana No me va a hacer caos, el ruido Y ya no, me va a hacer caos Me va a hacer caos, al ruido Tengo que descubrir algo acá, porque sinceramente, está como que... No sé, boludo. No sé, tengo que buscar acá porque... No sé, boludo. La ropa, boludo. Tengo que... Si no hay nada por acá No hay nada que pueda hacer Ok mira si no hay nada para hacer Si no hay nada para hacer Madre boludo No se puede, no se puede, no se puede Acá no hay grano Ah no, 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 no No hay nada Bueno, es lo común Vale, ahora si tengo el internet Entonces la contraseña es El 4 3 No, 4 1 3 2 A ver si es cierto 4 1 1 3 2 Vale, es cierto Perfecto Vale, bienvenidos a Amnesia gente Bienvenidos a un nuevo capitulo de Amnesia Amnesia Vale, sin problemas Bueno, no fue tan complicado Vale, se nos salio Oh No está roto Si esto tiene más cuenta de Amnesia Es un montón de cosas Vale, tenemos una llave Ah ya, ya la puedo tomar No, está roto ¿Qué chucho lo deja cerrado? Bueno, creo que me habíamos encontrado de allá Eh, vaya Yo, por la lúa, yo paso Vale Vale Eh, la sirena de amnesia, era bastante obvio que era, que era ser la sirena de amnesia Tengo que tener bastante cuidado Cuidito por acá, cuidito Vale Vamos, prosigui 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 Vale, bien Joder, la sirena anda como Lorde, o sea Nos queda pirada de todas maneras Muy bien Vale, consiganme Muy bien O sea, la sirena es muy persistente ahora Muy persistente Con cuidadito por acá, eh Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Listo Siempre tenés que estar Arriba de una de las casas Para que la sirena no te pille Vale Yo pillo por acá Y yo pillo por acá Yo pillo por aquí Yo pillo por aquí Yo pillo por acá Y yo pillo por aquí Muy bien Muy bien Sigamos ganando Sigamos ganando Sigamos ganando Sigamos ganando Vale, vale ya Ya conseguimos evalir a la señorita Sirena de mierda Eso si Sin ningún tipo de arma Hola como te da La verdad que vamos bastante bien Vamos bastante bien Vale Pensé que era muy fácil Una especie de esa que da disunción Que casi me ha matado en el anterior capitulo Es que escuché un ruido El que rompía la cuerda Me acabo en el foño de San Marín Siempre aparece en un capitulo En cada capitulo aparece Con Chiqui Madre Vale Vale Estamos en la misma habitación del cilindro Y no hay papel Vale 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 Eso es un espécimen desconocido Otro día no? Osea entonces tenemos que seguir Con el mismo buque Hasta que una de estas puertas Ya se abren Tienes que abrirse Una de estas tiene que abrirse Ya, ahora Tiene que abrirse Ya, ahora Se puso molado Se puso molado El horno molado Un día Vale vamos Falta 49 49 habitaciones Para que iremos A la habitación Música Y asi Cominamos Con lo principal Osea Solo duramos 5 capitulo Y nada No hay 5 capitulo Música Vale, pensaba que era una especial Música 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 Bueno, es mejor el cambio más corto que el largo Música A ver, que por favor... Vale. Hace tiempo que no te encontraba yo, eh. Oh, mira una arañita. Qué lindo. Una arañita. Oh, buenísimo. Vale, esta especie no mantengo problemas. La verdad que no. No tengo problemas con esta especie, la verdad. Es más fácil que la debo. Solo simplemente corre y listo. Ahora no sé que trasverse las paredes. Pero no, definitivamente, no es el caso. Bueno, está cerca. Sí, sí, sí. Lo sentí cerca. Lo sentí cerca. Traviese las paredes, pero casi me pide. Casi. Va, ahí se fue. Sin problemas, la verdad. Sin controles. Sin problema, bien. Muy pocos encuentros con el... Efecinado. Muy pocos encuentros. La verdad me están facilitando el... el tiempo y encima la cantidad de detención que solía tener vale, falta en 10 vale, muy bien sigamos adelante y tenemos un guardado pero vamos a seguir porque estamos en el final quedan 5 habitaciones 5 habitaciones más cortas que hubiera algo vale así que vamos a proseguir vamos adelante y proseguimos que curioso que curioso que la última habitación sea esta bastante curiosa decimos no acerté la primera que crea que soy si, lo sigo crea que al final usamos ahora ahora ya está ya sabemos es como si estuvieramos a ver si estuviera haciendo así es como si estuvieramos volando lo que pasa es más curioso es como si estuvieramos volando y estuvieramos abajo pero bueno vale, vamos a ver error error ¿que puede abordar error? ¿dónde está? ¿ahí está? sí gracias ¿só mejor no hace eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.